Yo soy de acá de San Manuel de Longotoma, tengo seis hijos lindos, todos casados, nietos, bisnietos, y a mí me adoran mis hijos, mis nietas y mis yernas, porque tengo dos yernas nomás que Dios me dio, y me adoran a mí, yo me llevo muy bien con ellas. Mis hijas estuvieron, la señora Gloria, la señora alcaldesa, la otra vez, me la tuve internada en Poyancón, a los tres, a Juanito, a La Violeta y a La Selva. Me la tuvieron internada dos años, porque veía que yo no me alcanzaba y había esa posibilidad. Y después salieron de ahí y se fueron ellas cabildos a trabajar muy pequeñas, por lo mismo, porque yo no, eran muchos niños y yo no tenía como, no había esta posibilidad de ahora. Antes no, antes el sacar papas, cortar alberga, eso era. Y ya ahora no, hay esta cosa que uno puede trabajar. Y después de ahí mis hijas intentaron de casarse, jovencitas también todas, pero gracias a Dios que le han salido buenos a los maridos, muy buenos. Bueno, porque son empeñosos y tienen toda su comodidad en sus casas. Ellos siempre me dicen, abuelita, sigue para arriba, abuelita, no te chía ahí, me dicen, los huevos, me dicen, porque yo también voy a decir, igual que usted, me dicen. Yo soy muy querida de los nietos. El día de la mamá, todos, aunque sea una flor, pero llegan con algo. Yo creo que uno, aquí en el campo, hay más cosas buenas que en el pueblo. ¿Por qué? Porque uno tiene, si no tiene la papita, van de la vecina, le da papa, le da todo. Va a poseer usted ya el lechuga, lo que quiera y nadie le dice nada. Y en el pueblo está mi hija, la pucha que la sufre, porque ya no hay ganas, todo con plata. Y aquí no. Aquí yo hago pancitos, vienen a veces con plata o sin plata, igual llevan. Pero aquí el campo es mejor, mejor porque uno tiene más para, uno se ayuda más con los vecinos. Si un vecino, mire, aquí me han muerto ya dos vecinos. Yo, a mí me dicen, señora Gladys, usted es tan buena, por eso Dios le ayuda, mis vecinos. Porque yo voy, ya, esto es para ayudar a la gente para la noche. Yo le hago la comida, le hago todas las, los dos días que están los finaditos, yo estoy ahí con ellos. He sido la mejor elegida de todos los cursos, me han sacado de la mujer líder y yeso porque he tenido harto apoyo de todos lados, de la gobernación, de la MUNE, todo. Y el apoyo también que me ha dado el alcalde, siempre, siempre el alcalde ha estado con nosotros, la ayuda, voy yo allá, todos me conocen, todos me ayudan. He sido bien, recibí en la MUNE, en la gobernación, por el motivo de que he tenido buenas relaciones con ellos. He estado trabajando con grupo de abuelitos, me gusta hacer el bien a mí. Y allí he hecho pancito en la, de la Ligua, me ha ido súper bien, con eso he comprado todos mis muebles, mi dormitorio, todo eso, con toda mi ayuda, mi fuerza, porque he pinté en mi casa, compré todas mis cosas en mi casa con esa platita. Y el apoyo de mis hijas, de mis yernas que yo trabajo con ellas. Porque me gusta trabajar, sobre todo el trabajo, para mí el trabajo. Y cuando yo no puedo trabajar es porque estoy enferma. Pongo diabetes, estoy colocando medicilina, la vista que no me ayuda, los lenciados no me hacen nada. Para mí es un orgullo, es un orgullo porque nunca lo esperaba. Siempre he tenido yo esa linda amistad con la gente, la MUNE. Entonces, deseo tener menos edad. Pero no estoy cansada para trabajar. Más horas llora, 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 llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Hablar mirándose los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas. Gracias. 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 Gracias.